Música ¿Cómo se llama vuestro cole? San Benito Vale, ¿y qué tenemos aquí? ¿Qué es todo esto que hay aquí? Flores ¿Y por qué es importante tener flores en el huerto? Para que se quede en el huerto ¿A quién le gustan mucho, mucho las flores aparte de a nosotros? A las mariposas y a los bichos Muy bien, ¿y por qué es importante tener bichos en el huerto? Para que se tomen todos los bichos que se comien Por ejemplo, las mariposas ayudan a que el... No haya pulgones A que no haya pulgones y no se comen las plantas Es importante porque podemos recoger algunos bichos para un confort Y porque las podemos echar ahí para que las remuevan Y entonces que podemos conseguir más tierra para las plantas Y que no se mueran Porque podemos plantar muchas más plantas Porque polinizan y gracias a esto podemos comer Con el polen Con la flor y la llevan La llevan a otra flor y salen frutos Y también crecen otras flores Los bichos que también pueden llevar el polen Y entonces las mariquitas, las amispas, las mariposas, las moscas Las abejas ¿Y por qué queremos que vengan las abejas? Para hacer el libro de Sticks ¿Por qué es importante que tengamos un hotel de insectos en el huerto? Para que los insectos y los animales tengan un auto ¡Incantil! ¡Incantil!